La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos de nuestra trayectoria, de la evolución que hemos tenido como grupo. Cabe decir que empezamos aproximadamente en 2016, éramos un grupo de amigos que se juntaba en casa, hacíamos covers y poco a poco empezamos a hacer nuestras propias canciones, nuestra propia música, empezamos a participar con no muy buenos resultados en algún concurso, y bueno, la verdad es que hasta aquí no nos imaginábamos llegar a este punto de haber grabado un segundo P, no nos imaginábamos salir de Barcelona para enseñar nuestra música, grabar videoclips, la verdad es que es algo muy bonito lo que nos está pasando, lo estamos disfrutando mucho, y bueno, en resumen sí. Bueno, así de primera yo diría que prácticamente todo, cosas que todo el mundo sabía menos yo, fue nuestra primera toma de contacto en un estudio, fue nuestro primer EP, y luego él nos ha permitido ir creciendo, ¿no? Aprender mucho, y en este segundo trabajo creo que nos hemos podido enfocar de verdad en lo que queríamos hacer, sabíamos lo que queríamos, lo hemos conseguido además, pensamos, ¿no? Tiene una cohesión y un sentido que no tenía nuestro anterior EP, consideramos, aparte de una evolución técnica por el trabajo y todos los conciertos que hemos podido hacer, que yo creo que se aprecia muchísimo, y vamos, estamos encantados de que podáis escucharlo y nos digáis vosotros qué es lo que opináis. Hombre, pues con este último EP nuestras expectativas ahora mismo son, nos gustaría tocar en más salas del país, llegar a más sitios, que nos escuchase más gente, y ampliar un poco la red de oyentes que tenemos, y pues tres años nos gustaría entrar en el circuito de, en algún festival de este circuito que ha ido últimamente en el país estos años. Bueno, intentamos dar un concierto contundente, y bueno, sonamos menos contenido que en el estudio. Creo que es importante, ¿no?, que somos un grupo de buenos amigos y eso nos ayuda a entendernos en el escenario. Y sí que de cara a los próximos conciertos estamos adaptando nuestro repertorio para añadir sintetizadores, efectos de sonido, de manera que al final el sonido sea lo más parecido posible al disco. Pero en la medida justa para mantener esa naturalidad, ¿no?, y esa energía que queremos transmitir en nuestro directo. Pues bien, nos vais a poder ver el sábado 8 de febrero en la Polar Life Weekend, en Madrid, en la Sala Costello, el sábado 29 de febrero en la Sala de Ovar, en Barcelona, el sábado 28 de marzo en la Shake de Bilbao, luego el sábado 4 de abril en Lleida, en otra Polar Life Weekend, y el 30 de mayo en Valencia, en Bellas Events Amstelart, también en otra edición de Polar Life Weekend. Nuestro nuevo trabajo, Préndelo Otra Vez, estará disponible el 21 de febrero en todas las plataformas digitales, y nuestro propósito a corto y medio plazo es defenderlo en directo, poder trabajar duro y si con el tiempo pues nos tenemos la oportunidad, nos gustaría a largo plazo poder trabajar en un LP, un sueño que los cuatro del grupo creo que tenemos en común. ¿Podrías recomendarnos un libro? Bueno, pues a mí personalmente me gustaría recomendar un libro que me ha servido de inspiración para escribir algunos de los temas de este nuevo trabajo, que es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. ¿Podrías recomendarnos una película? Pues yo recomendaría la última que he visto, que es la de Parásitos, una coreana, que la verdad es que te mantiene en biloto a la peli. ¿Podrías recomendarnos una canción? Bueno, pues yo recomiendo una canción a la que estoy enganchadísimo, que es Marinador, de Colectivo Da Silva. ¿Podrías recomendarnos un álbum? Bueno, yo recomendaría un mítico, ¿no?, el London Calling de Los Clash, que aunque no sea nuestra referencia musical más cercana, al final deja de ser un disco universal. ¿Podrías recomendarnos un grupo? Pues yo recomendaría Berry Charrac, que justo ahora mismo anunciaron su separación y creo que son una huella histórica en el panorama nacional. ¿Podrías recomendarnos una afición? Pues bueno, yo últimamente he redescubierto el mundo de Warhammer, he vuelto a mi adolescencia y estoy ahí como un loco pintando figuritas. ¿Cordero, cochinillo o sopa castellana? Bueno, está el lechón, que es una auténtica maravilla. Aunque quizás no nos sentimos más identificados con la sopa castellana, ¿no? Porque es un buen ejemplo, ¿no? Como con ingredientes sencillos se puede hacer algo con mucha esencia y carácter propio. Soy Sergio, el vocalista del Último Mono y bueno, os animo a todos a escuchar nuestro último trabajo, Prendelo Otra Vez. Y bueno, un saludo enorme a Histéricas Grabaciones y un abrazo a José Chung. Prendelo Otra Vez ¿Sí hay que asumirlo?